Muy buenos días, quiero agradecer inmensamente la presencia en este recinto de personas que hoy necesita verdaderamente nuestro municipio. Este, la tierra de oro, que hoy respira nuevos aires, necesita del apoyo y la participación de las diferentes personalidades que nos encontramos aquí en este recinto, porque sólo ello es lo que puede llevar a un verdadero desarrollo que todos los chichabueños necesitamos. Agradecer a nuestros secretarios de despacho, agradecer la presencia de la doctora Ayana Mendoza, de la Cámara de Comercio del Cauca, muchas gracias, a nuestro amigo Carlos, gracias por estar acá, Capital Medina, representantes de Juntos de Acción Comunal, de universidades, empresarios, medios de comunicación, doctora Yolanda, muchas gracias. La verdad es que esta propuesta de Unidos por Quirichao, como siempre se pregonó, necesita que los diferentes escenarios en donde podamos construir ideas que nos sirvan a los pueblos, podamos compartirla todos. Hemos venido haciendo acercamientos para que los diferentes sectores que tienen que ver con el desarrollo, llámese pastores cristianos, llámese iglesia católica, llámese taxistas, llámese amigos comerciantes, amigos de la galería, empresarios, vecinos, con todos ellos nos hemos reunido, porque aquí en lo que se trata y lo que necesita Santander de Quirichao, es que concertadamente podamos opinar qué es lo que queremos para este municipio. De la mano con ello hemos venido haciendo unas gestiones y unas reuniones para hacer plan de desarrollo. Es preditorio e importante que de aquí salgan conclusiones, que salgan planes de acción, que salgan verdaderas propuestas, que ayuden a Santander. Este plan de desarrollo, como hemos dicho, tiene que construirse concertadamente. Aquí vamos a salir a preguntarle a las comunidades qué es lo que quieren para nuestro municipio. Vamos a hacer cinco reuniones sectoriales, una en la parte urbana, una en el norte, en la zona de San Rafael, una en la parte de Mondomo, en el sur, otra en la zona de San Pedro y otra en la zona de San Antonio, para cubrir todos los sectores del municipio. Esta fue la forma como le pudimos recomendar inclusive al gobernador en las primeras semanas de gobierno, y el gobernador del Cauca estuvo aquí el jueves pasado, tratando de construir desde lo local, desde la provincia, desde las comunidades, posibilidades de desarrollo para el departamento del Cauca. Creo yo que ese es el medio como debemos construir un plan de desarrollo. Un plan de desarrollo que tiene que ser acorde a las necesidades que tenemos. En la parte rural hemos identificado claramente el tema de las comunidades rurales por inviernos es catastrófico. Para ello ya hemos estado en Bogotá tratando de tocar puertas y entregando unos proyectos y tenemos unas gestiones ya prácticamente concretas para que estas vías sean arregladas antes del mitad de año. En la parte rural también hemos identificado el tema de vivienda, mejoramiento y construcción en el sitio propio. Se necesitan programas de vivienda importantes. Lastimosamente, la cofinanciación para proyectos de vivienda en lo rural por parte del Banco Agrario y del Ministerio de Agricultura es muy alto, cercano al 20%, y al municipio no le queda fácil colocar estos recursos. Sin embargo, en una reunión con el señor ministro, el doctor Juan Camilo Restejo, pudimos hacerle una serie de alcaldes estos requerimientos y parece que este 27 de febrero no me arriesgo a afirmarlo absolutamente, pero le van a bajar a esa cofinanciación para que los municipios puedan acceder a proyectos de vivienda rural. En lo rural estamos interesados también porque nuestras comunidades tomen agua potable. Esto es básico para el tema de salud y para que la gente esté en mejores condiciones de vida. Y cierro la parte rural con el tema productivo. En la medida que nuestros campesinos tengan los suficientes recursos para que iban dignamente en el campo, esto es para que coman, para que estudien sus hijos y para que tengan un pequeño ahorro, seguramente no vamos a tener todas esas personas de la parte rural que vienen aquí a agrandecer nuestros problemas que ya tenemos en lo urbano. Se necesita construir proyectos de desarrollo del tema productivo para que los campesinos vivan dignamente. No sé si tendríamos que coger una cadena de mango, de piña, de aguacate, de café, pero eso tiene que estar inserto en nuestro plan de desarrollo para ver cómo coordinamos acciones que leen posibilidades verdaderas de que la gente del campo vive en mejores condiciones. En la parte urbana hemos realizado también cuatro acciones. Básico, importantísimo, seguridad y drogadicción. Hay una gente construyendo ya un proyecto en ese sentido. Con los amigos de la policía, del ejército, del CTI, con ellos nos hemos reunido y también creemos que hay que construir de la mano con la administración una propuesta en donde todos nos citamos más seguros en Santander. Pero para que eso ocurra, o para que ocurra cualquiera de estas instancias que aquí hoy estoy escorriendo, todos tenemos que participar. Cada uno de los 88 mil quilichagüeños que hoy estamos en este municipio, tenemos que hacer acciones a pequeñas, sobre todo en el tema de seguridad, sobre todo en el tema de que vamos de la mano construyendo un municipio que nos tiene que servir a todos, que nos tiene que poner a vivir en mejores condiciones, como ya lo he dicho. Nosotros, el tema de drogadicción y de seguridad es prioritario, tendrá que quedar plasmado en el plan de desarrollo y tendrá que quedar plasmado en el plan de inversiones y tendremos que tocar puertas a nivel departamental, nacional e internacional, para que sobre todo nuestros jóvenes quilichagüeños tengan mejores posibilidades acerca de esos temas. En lo urbano es muy importante también el tema de viviendas, viviendas de interés social. El estudio dice que más de 4 mil familias en Santander de Quilichado necesitan viviendas de interés social. Aquí ya la caja de compensación inició un proceso para el tema de construcción de 494 viviendas. No hay ni una piedra puesta, ¿no? Tenemos que volver a presentar al Consejo la construcción de la Fiducia para que el municipio coloque el lote, pero nos hemos reunido con la gente de la caja de compensación y con funcionarios del municipio y lo que concluimos es que todas unas pequeñas variaciones en ese proyecto deben seguir. Ya hay priorizadas 100 familias, las otras 394 tendremos que ir de la mano con ellos cómo las vamos a colocar. El municipio coloca la tierra, conseguimos unos recursos del orden nacional para servicios públicos y miramos cómo le llevamos a la gente más humilde de este municipio. El gobernador del departamento nos ha ofrecido un lote también hacia los lados de San José, hacia el lado del Roncoy, donde deben caber 250 familias o viviendas de interés social. Ya me dijo, levante los planos y coloque, que ahí vamos a hacer una asociación, gobernación, municipio, para que construyamos 250 viviendas. El municipio también en la Samaria deben caber otras 500 viviendas. Y con el gobernador estamos hablando, porque la idea es que hagamos mil viviendas más de las que ya acabo de hablar, en donde el departamento va a colocar la plata para comprar el lote y vamos a gestionar los recursos para viviendas. Va a ser prioritario e importante el tema de viviendas para los kirichagüeños y queremos verdaderamente que presentemos algo agresivo. Lo otro, para el urbano, es el tema de empleo. El tema de empleo es absolutamente preocupante. 44 empresas que habían en el 2005, hoy se han ido 19, y se los han esfumado cerca de 2.000 empleos directos, que seguramente se van por el mototaxismo y nos incrementan la problemática que tenemos en Santander. Para eso hemos venido nosotros, reuniéndonos con varios de ustedes, con los industriales, con unas personas que quieren aportar, porque el simple fenómeno de que las empresas se vayan de aquí, es que por ley PAS, daban el 33% de las ganancias netas como exenciones en renta y complementarios de los impuestos nacionales. Pero después de 2009 se acabaron. Y el gobierno de Tago, de hacer exenciones del 33, se fue a cero. Mientras en Palmira y Yumbo, tiene exenciones del 15, entonces la gente hace la PAS y puede pasarse para allá, y quedamos realmente nosotros, los kirichagüeños, con problemas de empleo. ¿Qué es lo que pretendemos nosotros? Uno es hacer acciones ante el gobierno nacional que no son fáciles, pero que ya las hemos hablado, para que se pueda hacer un ejercicio en donde las empresas que están en Santander, de Kirichao, le podamos colocar una exención del 15%, como están las zonas francas de Palmira y de Yumbo, para tratar de conservar aquí a las empresas. Aquí está Colombina, y está la 14 en un tema de corrupción de zonas francas, con las que ya nos hemos reunido. Colombina, por ejemplo, dice que ahí puede albergar nuevas empresas, pero que vayan acorde con su corrupción. Y la 14 está en un tema de biopolíferos, y estamos tratando de ayudar a facilitar esa zona franca. Pero aparte de eso, los empresarios piden frente a cercanías, que ya se ha hablado con alguna gente, para que el tema de transporte sea más económico, piden seguridad, piden alobrado público, piden calidad de las vías, y otras acciones que tiene que ser un compromiso absoluto de esta administración, porque si la gente tiene empleo, seguramente van a haber menos problemas para todos los cristagüeños. Para esto, y el tema de empleo aparte de ese directo, todos sabemos las bondades que tiene este municipio, por ser el centro de todo el norte del departamento. El tema industrial es una cosa, pero aquí también tenemos posibilidades de servicios, y de pequeñas microempresas que den las posibilidades a los quichagüeños de que tengan empleo. Esa clase de acciones tiene que ser apoyada por este municipio. Aquí yo sueño con pequeñas microempresas de zapatos, de camisas, de sombreros, de lo que sea, para tener apoyo en el municipio, las personas que tengan ideas buenas de negocios, que le den soluciones en el tema de empleo a los quichagüeños. No solamente tenemos que pensar en irnos a emplear. Aquí realmente todo lo que saca uno a la calle tiene posibilidad de venderlo. Y eso es una ganancia importantísima. Con el respeto de la gente de Buenos Aires, que aquí hay unos amigos, si nosotros estuviéramos en Buenos Aires, pues no tenemos a quién venderle cosas. Seguramente si sacamos una venta de arepas o de chorizos o de empanadas a la calle, va a ser más difícil. Pero aquí en Santander, desde ahí tenemos unas ganancias. Unas ganancias, claro, que vienen acompañadas con unas problemáticas que todos conocemos, pero aquí es tierra de oportunidades. En este sentido, lo que quiero decirles a ustedes es que quien les habla, Eduardo Grijalva, está a la cabeza del municipio de Buena Fe, y tratando de buscar espacios para que todos los lichagüeños vivamos de mejores condiciones. Tratamos de escoger un gabinete, unos secretarios de despacho de la más alta calidad, comprometidos con esta causa. Y en eso, les estamos haciendo una exigencia absoluta. Aquí el trabajo tiene que ser los 30 días del mes. Porque nosotros tenemos una responsabilidad importantísima. Porque el pueblo nos apoyó masivamente, pero también nos genera una gran responsabilidad. Aquí no podemos seguir en las mismas condiciones. Aquí el alcalde tendrá que empujar unos proyectos, unos procesos que le den verdadera desarrollo a este municipio para que el cambio sea visto. Aquí tendremos que construir un caminado de transportes. Aquí el tema de la galería. Doctora Oriana, usted que nos va a pegar una ayudita, la estamos esperando, tendrá que organizarse el tema de movilidad. Aquí tendrán que haber proyectos de vivienda masivos. Pero para que eso ocurra, tiene que haber compromiso de todos. De todos ustedes. Porque yo sí tengo clarito que en la medida en que todo este grupo de personas tan importantes que haya en este recinto podamos trabajar de la mano, haciendo esfuerzos y remando hacia un mismo camino, con toda seguridad, Santander de Quilichao tendrá mejores posibilidades. Quiero agradecerles a ustedes, quiero agradecer a Dios este espacio tan importante, me siento complacido de que todos ustedes quieran opinar acerca del desarrollo de Santander de Quilichao y desde aquí, desde quien les habla, tienen un amigo de la alcaldía para que busquemos desarrollo por Santander. Muchas gracias y buenos días.